Yo vengo aquí Señor, reconociendo Que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo Yo no puedo vivir, si tú no estás en mí Dame tu mano Señor, yo quiero más de ti Yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí Yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy Y que quites de mí, o que impidas Que pueda yo crecer, o sé que en tu mano Me puedes sostener Yo vengo aquí Señor, reconociendo Que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo Yo no puedo vivir, si tú no estás en mí Dame tu mano Señor, no quiero más de ti Yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí Yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy Y que quites de mí, lo que impidas Que pueda yo crecer, yo sé que en tu mano Me puedes sostener Yo quiero sentir Señor, tu Espíritu en mí Yo quiero sentir Señor, que llenes mi alma hoy Y que quites de mí, lo que impidas Y que quites de mí, lo que impidas Que pueda yo crecer, yo sé que tu mano Me puedes sostener Yo sé que tu mano Me puedes sostener Yo sé que tu mano Me puedes sostener Yo sé que tu mano